Para todos los que sufren por amor, Shakita te canta así, escucha Corazón de miel, te extraño tanto, no te vuelvo a ver Estoy llorando, la sol sucia tuya, es un dardo envenenado Shakita, corazón de miel, ¿por qué me dejas esta herida cruel? Mi dulce pena me ha dejado el alma, sancionada de tristeza Si no regresas moriré, mejor arrancame la vida Siento que solo es una triste pesadilla Si no regresas lloraré, dime que me sirve tu recuerdo Yo solo quiero desbordarte con mi beso Dime que me quieres mucho, dime que me necesitas Dime que me quieres mucho como yo Dime que me quieres mucho, dime que me necesitas Dime que me quieres mucho como yo Y nuevamente, ni gana, ni cuerda, ni nada ¿Sabes quién soy yo? Shakita Shakita Corazón de miel, te extraño tanto, no te vuelvo a ver Estoy llorando, la sol sucia tuya, es un dardo envenenado Shakita Shakita Corazón de miel, ¿por qué me dejas esta herida cruel? Mi dulce pena me ha dejado el alma, sancionada de tristeza Si no regresas moriré, mejor arrancame la vida Siento que solo es una triste pesadilla Si no regresas moriré, si no regresas moriré ¿De qué me sirve tu recuerdo? Yo solo quiero desbordarte con mi beso Dime que me quieres mucho, dime que me necesitas Dime que me quieres mucho como yo Dime que me quieres mucho como yo Si no regresas moriré, mejor arrancame la vida Siento que solo es una triste pesadilla Si no regresas moriré, si no regresas moriré Si no regresas moriré, ¿de qué me sirve tu recuerdo? Yo solo quiero desbordarte con mi beso Dime que me quieres mucho, dime que me necesitas Dime que me quieres mucho como yo Dime que me quieres mucho como yo Y para vos, el Adri Music